... ¡Ay, ya está aquí el busteo, vuestro nombre al Fae! No sé si soy el Fae, el médico de los chiqui-miqui, o quien soy. Voy a llamar a Isabel López, que está en casa porque el Lolito le ha quitado todo el parco. Voy a llamarlo. ¡Isabel! El patrón lo llamo por teléfono, no me escucha nadie en Villa Antonia. ¿Qué pasa, hija? Ya, ya se lo ve el Lolito, no ha podido venir al teatro por el Lolito. No pasa nada, hija, no pasa nada. Escúchame, necesito que me traigan cuatro obreros del ayuntamiento. No, patrón, ya los muñecos no, para los bucillos, que mañana no sé si va a llover mucho agua y no vaya a ser que se me atague el buceo. La Vanessa, la Vanessa no ha venido hoy, no sé dónde estará. ¡La Vanessa no sé dónde estará! ¡Vanessa! ¿Dónde estará la Vanessa? La Vanessa, la Vanessa, la Vanessa, la niña, muévalo, no sé dónde estará. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más bonita! El museo, no tú. ¡Eres la de la óptica vierza! ¡Ven, patrón! Soy Vane. Soy la azafata del museo. Y vengo con muchas ganas de trabajar. ¡Lo mismo dijeron los arbañines de la obra del buleba! Escúchame. Cuéntame, cuéntame. Tú aquí, en el museo, tranquilito. Tú, como chicha. Sí, se te imponente nervioso. Mira, te voy a explicar. Cuéntame, tú. Mira. Juan Columén. ¿Qué tal un angelito de...? Este hombre en sus tiempos no quiere ganar. ¿Pero en murga o en comparsa? Tomando cubata. Mira, me ha gustado el cubata atrás. Vamos a ir a él porque si no... Mira. El Marlon Brandon de la punta. El cara. El único al que el Jordi no le hace la semilla. Y escúchame. Cuéntame. ¿Tú no le quieres ir a dar un beso al lorito? Si yo lo que quiero es cógerle un beso. ¡Toma el abertito! ¿Tú no has escuchado la leyenda que hay en el museo? ¿Cuál? Que por las noches dice, forma un escándalo, un jaleo. ¿Parece esto? Un pitisco del coro del Mateo. ¿Y nadie se queda de ruido? ¿A ti nadie se queda de ruido? Igualito que a mí, en el shiringuito. Vaya tira. Escúchame, ven para acá. Que luego el que me muevo soy yo. ¡Vámonos ya antes de que empiece el canto! Venga, tira, que te sigo. ¡No, mejor tú de la pie! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién hace ese ruido que suena por ahí, que ni de noche ni de día nos dejan dormir? ¡Cirilo! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues la presentación de la murga infantil, una noche en el museo. Vemos cómo el teatro se ha puesto en pie con esta presentación, con estos veteranos del carnaval, que tras muchos años sin participar, vuelven a las tablas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues el público en pie para recibir esta letra que ya hemos escuchado en la primera fase, concretamente este pasodoble de presentación de por qué vuelven, porque viven enamorados de su higuerita marinera. Vemos ahí a Custodio de la punta y una inmensidad de un grupo enorme que los acompaña, como Abraham Sánchez Martín, Carmelo Casanova, Enrique Rodríguez Redondo. Sonido de sala. ¡Qué cachondeo es el que pasa aquí! ¿Sabéis, se da cuenta por qué yo no podía ir de muñeco, no? Por esto. ¿Tú sabes, Vanessa, que antiguamente hubo un tiempo aquí que no se podían dedicar los pasodobles? ¿Y eso por qué? ¡Miquel, por vos! Nos está volviendo el rayo de todo. Y había un maestro que la pago bueno, el autor de la higuerita, Marisera, por mucho que la gente diga. El tenedor de antiguo decía, yo, no se pueden dedicar los pasodobles, pero si no este pasodobles se lo dedicamos al mosquerí. ¡Posito! ¡Vámonos, Riqui! ¡A ti, a ti! ¡A la carneta! ¡A la cañejera! ¡Vámonos! ¡A ti, a ti! ¡A ti, por tu forma de hacer carnaval, recordando aquel viejo disfraz! ¡A ti, por ponérle voz con tu cantar, a esa copla de años atrás! ¡Hoy por ti, esas letras que dormían en un cajón, nos traspasan de alegría el corazón! ¡Tantos días y noches que vivir, vuelven ya de nuevo a estar aquí! La calle hoy espera tu canción, callejera, callejera La que no tiene colores, no busca premios ni honores, solo se viste por ti Y la Cristina, la que engalana los bares, cada esquina sus altares Un mosquenio de emoción y risa, fuera de cualquier rivalidad Unos locos venerados a su forma en carnaval Los que te hacen disfrutar, cantando a su compás Canciones de nuestro ayer, que no hace falta perder Nos traje felicidad, recuerdo del carnaval, de mucho que ya no está Los mejores, pregoneros, la esencia del carnaval Bueno, nos unimos a este homenaje Y a la FIPA, condecoraba, con el pin de plata Al amigo Juan Carlos Vélez, director de esta comparsa callejera La callejera, el mosquerío Y ellos ahora, estos grandes del carnaval, agradecen con este paso doble Que rescate esta callejera las letras del ayer, del hoy y seguramente del futuro Cuando se canten, recopilarán todas las canciones para cantarlas En cualquier rincón, en cualquier esquina, en la calle Paso doble dedicado al mosquerío Gracias amigos por ese gran trabajo que hacéis de recopilación Y sin duda, grandes pregoneros de nuestra fiesta ¡Vámonos! 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 Verán que en mi agrupación hay muchos mayores Motivos para extremar ciertas precauciones Por eso se decidió por un por si acaso Que tuvieran al corriente del recibo del ocaso Pusimos en el local en una pizarra Tomar como deración copas y viagra Y lo viene de mi equipo como exigencia Con un móvil descargado y una ambulancia en la puerta Decidimos de llevar gente de mar Porque somos precavidos Lo primero es la prudencia Por los mayores a la edad nunca se sabe Por si acaso algunos con el humazo Se quedan piesos y se eliminan Cuando se cierran los museos Los disfraces de la franquilla Y estamos toda la noche Toma que dan hasta el otro día Toma, dale A ver si tu carnaval hace tú lo mismo Surrita mía Surrita mía, surrita mía Los cuplés Los cuplés de antiguamente eran mejores Mejores seguramente por los cojones Más sencillos y graciosos mejores letras Hacíamos tres repertorios en solo una servilleta Los gradas son más modernos e inteligentes Los vuestros eran localistas y con chistes verdes Hablaban de dieta y culo siempre de sesos Si alguno hoy se cantase De aquí nos llevarían presos Tiene mi prima Carlota pa' que hablar O la del negro que hizo en la chapita Una arandela Lleva el razón, llevo razón Lo ganan los suyos Déjame la última pa' decirte Cógete aquí que todo esto es tuyo Cuando se cierre el museo Los disfraces de la franquilla Y estamos toda la noche Toma que dan hasta el otro día Toma, dale A ver si tu carnaval hace tú lo mismo Surrita mía Surrita mía Surrita mía ¡Ale! Bueno, pues simpaticísimos cumple El primero ya lo escuchábamos A ellos mismos Lo gracioso es como se van enseñalando Unos a otros Para diferenciarse las edades Como diciendo Aquí hay más viejos que yo Y el segundo Bueno, pues Esa rivalidad Entre el carnaval moderno Y el carnaval antiguo Y ellos terminan contestando Pues bueno A lo que rima con tuyo Pues eso Vamos a escuchar el popurrí Antes de decir que la dirección Es de Fran Sosa La letra de Ángel Serrano Y bueno Música de Manuel Carrasco Música de abril Música de abril Música de abril ¡Vamos! 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 Eres el típico casino coñazo impedante, que vive comparando el carnaval de ahora con el carnaval de antes. Me da coraje el descargaría, lo es el de menos todos los años, ya no se acuerdan de aquella cola que se formaba pa' entrar en el baño. No había ni barco ni camerino, no había ni así ni segurata, lo rico bueno es que se fumaba y era más barato los cubatas. Pero una cosa es verdad, ¿pa' qué nos vamos a engañar? Si es Macundi y Antonio Agrao, este carnaval ya nada es igual. Eres el típico casino coñazo impedante, que vive comparando el carnaval de ahora con el carnaval de antes. Yo puedo invitarte esta noche a comer un bocadante, una hamburguesa en carasambla o mucho picante. Podría hacerte una casita en el rebalaje, en donde viven los caballetes que allí no hay oraje. O en el ponderito, en donde viven los ricos. Y si no nos alcanza el wifi, se lo robamos a Lolito. Yo no tengo pedal en el Porsche, ni un bicazo en la sala de estar, pero tengo un ciclo en el lingo y me quedan dos letras navas. Yo no tengo piscina cubierta, ni jacuzzi, ni sauna ni nada. Pero tengo un platito de ducha antiderlizante, y un bide que va a fliparte. En mi tierra en la higuerita hay tanta gracia y tanto ale, que por ponerte un ejemplo nuestro letrita se llamare. El depósito y el faro no vea la gracia que tiene, yo no sé por qué este año no ha salido en los carteles. Tierra con mucho talento y arte para regalar, pero como está la cosa, ya nadie regala nada. No hay pueblos con más farolas, desde el faro hasta la paterna. Qué bonita desde noche, menos mal la luz del coche, y mi espalmón con linterna. La higuerita con una acuarela, quitadita con agua y cruzada, y por eso los pasos de cebra se diluye con facilidad. Qué bonito se ve tu barquito, por la ría volve de la mar. Y a su paso miles de gaviotas, que los portales en su navegar, pero correntes de gaviotas, traen a la guardia de estar. Pero correntes de gaviotas, traen a la guardia de estar. ¡Toma todo lo veo! Me acuerdo de aquella noche, que en la noche hasta el abrigo, me subiste en camilloche, y me llevaste contigo. Cruzamos la calle España, llegaste tarde al ensayo tú, viejo pito de caña, mi más preciado legado. El corazón de aquel niño, esta noche se encarana, hoy con la misma pasión, hoy no me pesan las canas, y aunque me pinten la cara. Me ponga mil y un disfraze, siempre me encuentra, me gana, yo no sé cómo lo hace. Y otra vez te lo pongo de atar, este viejo regaera, se ha puesto un disfraz, y de nuevo a la trinchera. Tan solo decir, mil gracias por aguantarme, y que sea lo que Dios quiera. Y otra vez te lo pongo de atar, que cuando no corre muera, hace carnaval, a su estilo, a su manera. Porque como tú, como tú me lo enseñaste, no se aprende en las escuelas. A mí lo que me pasa por esta fiesta, que pierdo los papeles y la cabeza, ya nadie le echó cuenta. A mí lo que me pasa por esta fiesta, que pierdo los papeles y la cabeza, ya nadie le echó cuenta. A mí lo que me pasa por esta fiesta, que pierdo los papeles y la cabeza, que invita a una cerveza. Toma, dale, que muestra en la cocina, que estamos en carnavales. Toma, dale, que nos vamos de fiesta, que la fiesta no acabe. Toma, dale, que nos vamos de fiesta, que la fiesta no acabe. Toma, dale, que nos vamos de fiesta, que nos vamos de fiesta, que nos vamos de fiesta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!